Gozando en el Señor, gozamos por los hermanos que están aquí, aleluya, de volver a ver a nuestros hermanos, hay una alegría en nuestro corazón, aleluya, porque trae muchos recuerdos antiguos, aleluya, pero nos vamos a seguir gozando con ellos, vamos a cantar esta alabanza para la honra del Señor, al estar sin lágrimas. Y en los labios de tu pueblo no hay clavos, ni en su pecho existe un corazón humilde, Ese llanto que en su altar se derramaba, era muestra de un corazón sensible, Pero todo aquello ya ha quedado atrás, no hay quien haga que su espíritu se humille, No hay quien busque a mi Dios de corazón, y le pida por favor, que su tragresión no olvide, Cuando volveremos a cumplir, el altar de nuestro Dios con nuestro llanto, Cuando volveremos a regar, el altar de Dios con un perfume grato, Separado nuestro corazón de ti, no hay consagración, y eso tú lo sabes, Es la causa que no hay llanto, ni clamor, que no hay lágrimas, Señor, en tus altares, Ya no hay tiempo para escuchar tu voz, hoy tu pueblo se conforma en su alegría, Desecharon los momentos de oración, y las noches cuando tú nos bendecías, Hoy es tiempo de volvernos hacia Dios, disponer el corazón para orarles, De mi pecho surge al fin aquel clavón, que un tiempo se acabó, Pero que hoy al escucharse, cuando volveremos a cumplir, el altar de nuestro Dios con nuestro llanto, Cuando volveremos a cumplir, cuando volveremos a regar, el altar de Dios con un perfume grato, Separado nuestro corazón de ti, no hay consagración, y eso tú lo sabes, Es la causa que no hay llanto, que no hay lágrimas, Señor, en tus altares, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo les bendiga, mamá, y les doy gracias al Señor porque me viene otro día más aquí en la casa de adoración, Por los misioneros que vinieron aquí a hacer la obra, y quiero cantar un alabanza...